¡Hola amigues! Esto es un vídeo muy rapidito que quiero subir ya sin editar y sin nada porque acaban de hackear el canal de YouTube de MrSaitan. O lo han hackeado, o lo ha vendido, o no sé qué ha pasado, pero ahora mismo el canal. Han borrado en el canal prácticamente todos los últimos vídeos. No hay vídeos hasta, creo que, dentro de dos años. O sea, los últimos dos años de vídeos los han borrado, si no he visto mal. Ahora lo vamos a ver de todas formas. Esto es un vídeo muy rápido que quiero subir ya porque estoy flipando. Yo soy un seguidor del canal, me gustan sus vídeos. Tenía un montón de vídeos de la última semana puestos en ver más tarde para irlos viendo y de repente están todos eliminados. Me he metido en el canal y me he encontrado con lo siguiente. Vamos a verlo. Pones MrSaitan y lo que te aparece es esto. Todavía hay vídeos suyos, como veis aquí o aquí. Vídeos de, pues eso, de hace un año, hace nueve meses, hace dos años. Vídeos antiguos han borrado, pues probablemente los últimos, no sé, seis meses a lo mejor. He dicho antes dos años porque, bueno, me he equivocado. He visto vídeos que hacía dos años, pero mira, que hay vídeos de hace nueve meses, de hace un año, ocho meses. Este no es. Bueno, da igual, el caso. Han borrado prácticamente los últimos vídeos, los últimos meses, y el canal ahora es este. Desde la última vez que yo lo he mirado han bajado 2.000 suscriptores. Tenía 133.000 y ahora sí tiene 331.000. Han bajado 2.000 suscriptores. Y ahora mismo hay unos chinos en directo hablando sobre bitcoins. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé si es una cosa de YouTube, no sé si es una cosa del propio Mr. Seitan, que ha querido, yo que sé, vender la cuenta a los chinos estos para forrarse e irse a Brasil. No lo sé, pero estoy flipando. Si el propio Mr. Seitan lo sabe, si se ha enterado ya, es que no sé nada. Ahora mismo no se sabe nada. En Twitter la gente está, todos los que seguimos un poco cuentas del Barça y tal, estamos un poco flipando. No sabemos qué está pasando. Bueno, todavía nadie ha dicho nada. Como veis aquí hay vídeos de hace mucho tiempo, antiguos, del año pasado. Entonces no sabemos qué está pasando. Ahora mismo, como digo, están esos chinos ahí en directo. El canal ahora se llama así. Es que es brutal. No sé qué está pasando. Estoy flipando. Entonces, si alguien sabe algo, si alguien se entera de algo, por favor, dejad en comentarios de este vídeo cualquier información que tengáis. Vamos a intentar ver qué pasa. Vamos a intentar indagar si me entero de algo. Haré aunque sea un directo con el móvil, no lo sé. Pero intentaré seguir un poco lo que pasa. Y ir anunciando e informando un poco de lo último que se vaya sabiendo sobre esto. Porque ya no es el caso de, en sí, el tema de Mystic Seitan en concreto. O qué. Pero es la cosa de que es un canal muy grande. Son 300.000 suscriptores. Es bastante grande. Y no sabemos si es una cosa de YouTube. Por lo tanto, bueno, podemos tener miedo. En mi caso no, porque soy un canal muy pequeño. Pero otros canales podemos, todos, cualquiera. El que tenga un canal de YouTube. Porque esto no es normal. Si es una cosa de YouTube, podemos tener miedo porque no sabemos qué es lo que ha pasado. Si es una cosa de que le han hackeado la cuenta, podemos tener miedo porque no sabemos si esto es posible. Qué seguridad nos está dando YouTube a los canales que... Bueno, yo en mi caso no me dedico a esto profesionalmente. No vivo de esto, ¿no? Pero la gente que vive de esto, como podría ser a lo mejor Mr. Seitan, que seguramente su canal al ser tan grande le daba como para vivir de esto. Aunque tuviese otro trabajo. Que eso ya haga ahí cada uno. Pero bueno, la gente que vive de esto. Qué seguridad le está dando YouTube si de repente pueden venir unos chinos y hackearte la cuenta. Ya digo que estos son suposiciones. No sabemos lo que ha pasado, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, si es el propio YouTube, si es que le han hackeado la cuenta y si es que él ha vendido su cuenta, su canal, lo ha vendido a estos chinos y tal, pues eso ya es cada uno con su vida, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera. Aquí nos metemos en vídeos y es que ya no aparece ninguno. Es que no aparece ninguno. Solo aparece esto. Es que han borrado todos. Aquí hay algunos. No sé, es muy fuerte. Aquí en comunidad. Fijaos, fijaos. Todavía no lo han borrado. No sé qué está pasando. Vamos a ver los comentarios de la gente. Nada, todavía nadie... Todavía nadie ha dicho nada sobre esto. No sé. ¿Comentamos algo? Vamos a preguntarles. A ver, a lo mejor nos contestan, ¿sabes? Es que yo estoy flipando, colega. Yo estoy flipando. Ya digo, que pueden ser muchas posibilidades. Puede ser que el propio YouTube le haya... Que no, no podría. O sea, si el YouTube te bloquea o te quita la cuenta o te la borra, te la borra del todo, no se la da a unos chinos. No sé. Es muy raro. Si es que le han hackeado la cuenta, que en ese caso YouTube te está dando muy poquita seguridad, o si es que él ha vendido su cuenta y en algún momento hace un comunicado diciendo, chicos, me retiro, ¿sabes? No sé. No sé. Yo dejo este vídeo por aquí. Y todos los que estén flipando como yo, pues en comentarios vamos a abrir un debate y vamos a intentar ver quién... Todos los que vayamos sabiendo cosas, ir dando información a ver qué está pasando. Y nada, lo voy a dejar por aquí. Nos seguimos viendo por aquí en el canal. Hoy tenemos vídeo de... De... El... LA Noir. Es la serie de realidad virtual con la que estoy ahora. Yo voy a seguir con mi contenido como siempre, pero quería subir este vídeo así de forma especial porque, 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 bueno, estoy flipando un poco con... Con... Con todo esto de lo de Mr. Saitan. Me ha dejado loco. Ni siquiera... Es que ni he comido. Del disgusto. Así que nada, chicos. Eh... Dejo el vídeo por aquí para ver si podemos entre todos enterarnos de qué es lo que está pasando, ¿vale? Muchas gracias a todos. Bueno, si no me conocéis podéis mirar en mi canal. Tengo FIFA. Tengo serie de realidad virtual. Tengo serie de FIFA de modo entrenador. Tengo serie de FIFA de modo jugador. Y estoy con el de Star Wars también. Si os molan los videojuegos, si os mola arcade, que también voy a hacer directos y vídeos de juegos arcade, bueno. Pues tenéis este canal. Este vídeo no tiene nada que ver con eso, pero bueno. Yo os lo digo. Tenéis aquí mis redes. Pues nada, chicos. Vamos viendo qué va pasando, ¿vale? Gracias a todos. Y espero que podáis dejarme en comentarios cualquier información que podáis tener. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!